MESAS VACÍAS El problema más importante jamás resuelto en la industria de los restaurantes de todo el mundo. Y este problema es especialmente grave para los restaurantes con exceso de demanda. Imagínense reservar todas sus mesas, luego empezar a rechazar clientes porque el salón está completo, solo para que al final del día persistan mesas vacías. Y es cierto, las reservas online existen hace casi dos décadas. Y sin embargo, el problema de los no-shows, el problema de la gente fallando a su reserva, sigue existiendo al día de hoy. A tal punto que el 16% de todas las reservas en la industria terminan por no honrarse. Y este problema es gravísimo. Para los mejores restaurantes de Latinoamérica, tener dos mesas vacías, solo dos mesas vacías por día, generan 20.000 dólares de pérdida por mes. Y en contraste con eso, con Meitre, hemos visto uno de nuestros clientes, por ejemplo, aumentar sus ganancias en 60.000 dólares mensuales. Y les voy a contar cómo. Creamos un sistema de clientes y de reservas que por medio de algunos algoritmos le permite a los restaurantes identificar las tendencias de demanda para optimizar su salón, maximizar la rotación de las mesas, aumentar el ticket promedio de venta y eliminar los no-shows. En promedio, los resultados son increíbles. Nuestros restaurantes reducen los no-shows, es decir, las mesas, las reservas que no se honran, en 98%. Y en promedio, el número de clientes servido por los restaurantes aumenta un 12%. Y es por eso que nuestros clientes nos adoran. Reconocen en Meitre un producto que les ayuda a cuidar su negocio. Reconocen un producto de primera calidad. Y sobre todo, consideran a Meitre indispensable para sus operaciones diarias. Es así que todos los restaurantes que alguna vez comenzaron a trabajar con Meitre, hoy siguen con nosotros y nuestro ratio de abandono es cero. Este año, hemos multiplicado por 10 la cantidad de restaurantes que han trabajado con nosotros en tan solo 9 meses. Y el mercado en Latinoamérica es gigante. Los restaurantes gastan 4.000 millones de dólares al año en software. Y nosotros estamos en una situación inmejorable para aprovechar estas oportunidades. Si bien fundamos Meitre en 2016, tenemos más de 10 años de experiencia trabajando en hospitalidad para restaurantes. Y ya contamos con 20 de los mejores 50 restaurantes de Latinoamérica, incluidos los mejores 3. Dom, Central y Maido ya trabajan con Meitre. ¿Por qué? Porque básicamente estamos transformando la economía de los restaurantes. Los restaurantes están cambiando la forma de hacer sus negocios. Y tal es así que hasta el mejor chef del mundo ya confía en Meitre. Y estoy seguro que ustedes también. Gracias. 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 Gracias.